Nosotros, como fiscalizadores de ese ayuntamiento, tenemos que resolver ese problema del tránsito. Primero he visto algo que no está bien, y es la Castillo. La Castillo, ustedes ven que hay parqueos de los dos lados. Ustedes pueden ver, de la San Francisco para atrás, es a la derecha, y del parque para abajo, es a la izquierda. O sea, eso hay que retomarlo y poner que solamente sea un solo lado, independientemente de cuál sea el lado. Con relación a los otros, mira, nosotros, desde que entramos a la ruta de nosotros, a nuestros choferes, yo mismo les he dicho que el primero que se apee un pasajero mal estacionado, dejar un pasajero mal estacionado, tiene una sanción. Porque nosotros tenemos que contribuir con San Francisco de Macorís, porque eso hace un entaponamiento. El simple hecho de tú durar un minuto pidiendo un pasajero, eso hace un entaponamiento en la ciudad. Imagínate tú en la libertad. Todo eso tenemos que ponerlo en el asunto del ayuntamiento. Sí, Nick Eury. Siempre una persona se define por algo, le gusta más, le apasiona más. Tú llegando a ser regidor de la sala capitular, ¿qué más te apasiona hacer? Independientemente de que soy sindicalista, a mí lo que me gusta es ayudar. Siempre lo he dicho, me gusta ayudar a toda la persona. Por eso soy un joven con mente de adulto. Nosotros, dentro del ayuntamiento, hemos ayudado a muchas personas sin tener las facilidades que tiene un regidor. Como por ejemplo, un buen sueldo para donde el ayuntamiento no supla, suplirle nosotros. Y esa es mi vocación, ayudar a toda la persona. No importa el partido, no importa de dónde venga, ayudar. Bien. Nosotros vamos a continuar con el panel, con los demás candidatos. Podríamos hacerle una última pregunta a Nick Eury. Nick Eury, ¿entiendes tú que se ha invertido lo suficiente de parte del ayuntamiento en materia de deporte? Me refiero a los años anteriores, de aquí hacia atrás. Y si tú, desde el ayuntamiento, promoverías que se invierta más en la parte deportiva. Claro que sí. En estos últimos años, se ha invertido más en el deporte aquí en San Francisco de Macoría en esta gestión. Pero también necesitamos que los jóvenes tengan más oportunidades, más canchas, más áreas deportivas, para que así tengan un entretenimiento y no lleguen a la delincuencia ni a la corrupción. Yanny, ¿qué más te apasiona a ti? A la llegada nuestra, nuevamente, al Consejo de Regidores tenemos seis pilares. Mujer, juventud, niñez, cultura, deporte, medio ambiente y seguridad ciudadana. Somos una persona de servicio, de trabajo, tenemos una propuesta clara y definida. Nuevamente llegando al Consejo, continuaremos con esa hoja de servicio que el pueblo y la ciudadanía nos conocen. Yo creo que esa es la misma pregunta de Nick Eury. Nick Eury, te dice María Altagracia Gómez, el Madrigal, en San Francisco, que cuente con ella. Gracias. Aquí está. Gracias, Altagracia. Nick Eury, cuenta conmigo. Ahí está. La misma pregunta de Ful. Por último, da la casualidad de que la aspirante Yanny y yo también hicimos un diplomado en gestión municipal y desarrollo local para eficaz, para eficaz, eficaz, no bien, en las ciudades de nuestro San Francisco. Entonces, nosotros también tenemos un diplomado en eso, que nos hemos ido preparando con la ayuda de los demás para ayudar. Es decir, que te ha preparado para ser elegido. Dios mediante. Nosotros continuamos escuchando a cada uno de los candidatos a la sala capitular. En este momento queremos saludar nuevamente y que se presente al señor Luis Lanyoma, que está con nosotros acá en la mesa donde le acompañan los demás candidatos. Buenos días. Muy buenos días y gracias por invitarme a este hermoso programa con tanta distinción, los señores que son todos mis amigos. Y un saludo al pueblo de San Francisco de Macorí y a toda la provincia de Duarte. Luis, te conocemos y hemos conocido tu trabajo a través del tiempo, aunque no participamos en partidos, no coincidimos políticamente, pero somos amigos. Y conozco de tus afanes y de todas tus cosas. Hoy has decidido ser un ente activo, llegar a la sala capitular. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, mis planes son los que siempre yo he hecho, desde que nací. Principalmente soy de aquí, de San Francisco de Macorí. Nunca me he movido de aquí. Mis planes son que yo tengo unas pequeñas inquietudes con respecto a los demás que han dicho. Me gustaría que yo siempre he sido un deportista. A Plaza Cabal, todavía, todavía, juego todavía a sobol de vez en cuando. A mí me preocupa porque aquí, al deporte, muy poca ayuda siempre ha tenido desde un principio hasta el final. Porque aquí, el deporte, ningún gobierno ha habido y por haberle dado importancia. Y yo creo que no debe ser así. Porque practicar deporte es tener salud, cuerpo y mente sana. Cuando un niño se desarrolla en el deporte, está libre de todas las enfermedades porque el cuerpo está excitado. Despierta malamente en el estudio y en todo. Creo que como se le da a la educación, también, a la salud, debería ser prioritario un gobierno que creo que en Luis Abinader se puede confiar un 4% para el deporte. Es de las cosas más importantes en la salud, el deporte. Así es. Fulvio. Luis, en caso de tú llegar al ayuntamiento, a la sala capitular, ¿en qué te enfocarías? Bueno, me enfocaría... Aparte del deporte, ¿verdad? Una cuanta cosa que me tienen inquieto a mí. Por ejemplo, estamos hablando de onato, la basura, los guantes. Muy bien, porque no se pecan enfermedades ni contaminaciones. Pero la preocupación mía es que todavía en la época que vivimos, no creo que en un sitio público todavía se gane menos de 100 dólares al mes. Equivalen a unos 130 pesos. Eso es imposible. Una gente poder vivir decentemente con 130 pesos al día. Para mí, debería hacerse esfuerzo, por lo menos para pagar el sueldo mínimo. Yo mismo, cuando llegue a la sala capitular, como habemos los regidores, somos los que más ganamos, estaría dispuesto a sacrificarme y en vez de subir, bajar el sueldo para colaborar con los que ganan poco. Ah, pero eso está excelente. Luis, ¿entiende usted que el ayuntamiento como institución, a propósito del deporte, debería organizar torneos, tanto de softball como de baloncesto y de béisbol, o sea, como institución? No patrocinarlo, sino realmente organizarlo como tal. Claro está, organizarlo porque, fíjate, cuando uno va a una sala capitular, va a servir, no a servirse, a tratar, por lo menos, que la juventud ampliar la cancha, ampliar eso. Mira, yo estaba ya viendo donde mi terrenito que me vio nacer, Pueblo Nuevo, todos los dirigentes deportivos han sido de ese sector en los últimos años y eso da pena y vergüenza ver la cancha del Máximo Gómez. Donde ahí se ha desarrollado la mayoría de los buenos atletas, vaquibolistas, que ha dado principalmente esta provincia de Duarte. Bien, voy a hacerle una preguntita al don Luis. En el tema de la fiscalización, de la supervisión, que es uno de los roles del regidor, ¿cuál es su visión de este tema importantísimo? ¿Cómo lo trabajaría? ¿En qué nivel estaría envuelto de que todo se maneje correctamente con los recursos? Pues bien, yo te voy a decir, con una serie de regidores que estamos acá, principalmente, Francia y Apila Regidor, y nosotros que todos somos personas de bondad de servicio, trataríamos, que consiguió en la alcaldía uno, reorganizar, porque a la sala capitular uno va a tratar de organizar y servirle al municipio, no servirse uno. Bien.